hola muy buenas en este vídeo mostraré las principales opciones que nos ofrece el frame buffer la ventana en donde previsualizamos lo que hemos preparado en nuestra escena soy yanmarco y empezamos lo primero que vemos es esta parte central donde previsualizamos nuestra imagen luego aquí arriba tenemos unos botones con el cual podemos detener la imagen o reiniciarla la detengo y ahora nos ofrece este botón con el que hacer el render final o render de producción para ver la ventana del frame buffer tenemos tres opciones primero tenemos aquí arriba en el menú v-ray v-ray frame buffer la segunda opción si hacemos clic derecho por debajo aparece la opción v-ray barra de herramientas este icono es el frame buffer y la tercera opción es ir al render setup la segunda pestaña comenzar y pr se abre la ventana del frame buffer y empieza nuestra previsualización lo detengo esta opción de aquí nos permite hacer la previsualización sólo de una región le indico que quiero previsualizar esta área le doy a empezar y sólo me va a realizar la previsualización de esta área este otro botón de aquí se enfocará en realizar la previsualización en donde tenga puesto el cursor por ejemplo si inicio y colocó el cursor aquí centrará su esfuerzo de previsualización en esta zona lo detengo más opciones los tenemos aquí a la izquierda y a la derecha si nos fijamos nos aparece esta doble flecha le damos doble clic y nos aparece la sección de las capas y por este lado también hacemos doble clic y nos aparece la sección del historial lo haré más grande para verlo mejor como había mencionado esta zona de aquí es la del historial aquí se almacenan las previsualizaciones por defecto el historial viene desactivado para activarlo nos vamos a las opciones nos aparece esta ventana y en esta parte de aquí history lo tenemos que habilitar y las previsualizaciones se guardarán en la carpeta que elijamos o también tenemos la opción de que se guarden en la carpeta de nuestro proyecto las demás opciones que vemos aquí no son tan importantes hacen referencia al tamaño de la miniatura la posición considero que lo más importante es esta zona de habilitarlo y escoger dónde se guarden nuestras previsualizaciones el primer botón que vemos es para guardar nuestro preview no hace falta que termine el render para guardarlo lo he detenido antes que se realizara toda la previsualización y lo puedo guardar aquí vemos que ya está guardado estas imágenes se guardan en la ruta que hemos visto antes aquí vemos la carpeta donde se están guardando todas las previsualizaciones si nos ponemos sobre cada imagen nos mostrará el tamaño el tiempo que ha tardado en hacer el render y el nombre del archivo además si le hago clic derecho podré poner una nota personalizada por ejemplo escribiré pared con material color verde al salir me muestra lo que he escrito si hago doble clic sobre una de estas imágenes puedo traerlas a la parte central así puedo traer en cualquier momento cualquier previsualización por ejemplo esta de aquí el segundo botón nos permite comparar dos renders por ejemplo le digo que me compare este con este de aquí el lado A será la zona izquierda y el lado B la zona derecha y así puedo comparar un render con el otro si mantenemos presionado este botón nos mostrará la opción de comparar en forma vertical por ejemplo le digo que este sea el A y este el B es lo mismo que el anterior pero en forma vertical si lo vuelvo a mantener presionado me da la opción de comparar cuatro renders por ejemplo este será el A el B el C y el D y así comparo cuatro renders a la vez el siguiente botón es para traer una previsualización a la parte central por ejemplo si clico este y le doy al botón me trae al centro esa previsualización el siguiente botón es para eliminar una de estas previsualizaciones tengo en esta carpeta seis imágenes si selecciono esta y la elimino y esta también no sólo se elimina del historial sino también de la carpeta donde están van guardadas por este lado tenemos las capas y este primer botón es el que permite agregar nuevas capas a la composición por ejemplo agrego un balance de blancos que me permite cambiar la temperatura de color de la imagen estos ojos de aquí funcionan igual como el photoshop si los apagamos esas capas no afectarán a la imagen y este segundo botón nos permite eliminar capas por ejemplo si selecciono estas cuatro con este botón las eliminó mostraré qué capas son las básicas que utilizo para modificar una previsualización o render final la primera capa es la de exposición para bajar las luces altas así hago que la imagen no se vea quemada lo siguiente es ponerle un lookup table buscar dentro de mis carpetas este archivo este contiene información de exposición color de imagen contraste etcétera que afectará a la previsualización en otro vídeo explicaré más detalladamente lo que hace este lookup y veremos cómo crear nuestros propios looks básicamente son estas dos opciones que le agrego a todo render la exposición y el lookup table tener el lookup no es imprescindible el mismo resultado se puede obtener con unas curvas para tener un contraste podríamos incrementar la exposición a estos podríamos añadirle saturación y así obtendremos una imagen igual a lo que vemos con el lookup table solo que yo tengo todas estas opciones metidas dentro del lookup table este botón nos permite guardar todas estas layers en un preset al clicar me da la opción de poner un nombre para guardarlo por ejemplo primera opción si por ejemplo hago otro render puedo volver a cargar el preset que había guardado y que modifique los colores del nuevo render haré otros cambios quito esto activo este y este con estos nuevos cambios la imagen se ve diferente y estos cambios los guardo en un preset con un nombre diferente por ejemplo segunda opción y así en cualquier momento traerme uno u otro perdón le he dado al botón guardar pero si le doy al botón cargar preset y me traigo el preset primera opción se me carga los layers que había guardado con la primera opción además con este botón tengo la opción de previsualizar el preset primera opción y segunda opción y así alternar uno con otro por defecto este botón viene deshabilitado para habilitarlo voy a opciones en la pestaña layers le indico en qué carpeta quiero que se guarden los presets si clicamos aquí otra opción que nos ofrece el framebuffer es controlar las luces por separado ahora mismo está en rgb pero si nos vamos al light mix nos aparece las luces que tengo en escena pero para que aparezcan aquí antes he tenido que irme a render element y elegir el v-ray light mix que lo podemos encontrar dentro de estas opciones por aquí abajo está el v-ray light mix nos da la opción de ver las luces por luces individuales instanciadas que es como la tengo ahora agrupadas por layers o por luz seleccionada con esto tenemos el control de todas las luces por ejemplo el safe illumination que son las luces del techo la cocina y la imagen de afuera el environment que no tengo ninguna de esta luz p-ray que son las luces de esta lámpara este de aquí que son las luces de atrás y estas que son las luces del salón la luz del salón y la luz de esta lámpara además puedo cambiar la intensidad de cada una por ejemplo bajo la intensidad de la luz del salón y que lumbre la mitad a estas también bajarle su intensidad o incluso cambiarles el color por ejemplo a este le puedo poner este color podemos ir probando cambiando colores intensidades y componer nuevas formas que se vea nuestro render hay que tener en cuenta que siempre será mucho más fácil cambiarle el color si nuestras luces les hemos configurado de color blanco luego también tenemos muchas opciones avanzadas como el composite o llevarnos luces light mix al composite para tener una composición más avanzada aquí abajo tenemos información básica que nos muestra cuánto tiempo ha durado el render si le doy a empezar también me da el tiempo estimado de lo que va a durar la previsualización otra opción que considero importante es por ejemplo si le damos clic derecho y escogemos real zoom podemos acercarnos moviendo la rueda del ratón y hacer el render de la zona que estamos viendo para salir de esta opción le damos clic derecho y otra vez a real zoom lo detengo me traeré cualquier de estas imágenes por ejemplo esta para explicarles otra cosa esta previsualización es una imagen panorámica porque previamente he configurado la cámara para que haga un render de 360 grados tengo un vídeo que aparecerá arriba a la derecha donde muestro cómo configurar un render 360 grados digo esto porque hay una opción que es esta panorama view si nos ponemos sobre la imagen y usamos el botón central del ratón podemos navegar dentro de nuestra imagen en 360 grados recordar que para usar esta opción debemos tener un render hecho por una cámara configurada para que haga renders panorámicos en la descripción estaré dejando el enlace para que reviséis este vídeo de cómo hacerla esto es todo por ahora espero que este vídeo te haya servido si quieres recibir más vídeos de ayuda como este no olvides suscribirte a mi canal que pronto estaré subiendo más contenido en la descripción te dejo enlaces a mi Paypal y Patreon por si quieres contribuir al crecimiento de este canal conmigo será hasta la próxima y los espero en el siguiente tutorial